muy buenas tardes amigos familia cómo están también acá nos encontramos bien vamos a ir a las fiestas del refugio vamos a ver qué nos encontramos por ahí o a quién nos encontramos por ahí aquí ya están preparando los juegos ya están llamando los cohetes huelen bien calle de zaragoza hacia el centro y hacia la orilla de ocular vamos a caminar aquí entre la gente un poquito amontonado retaditos dice Ramón Covarrubias que lo dejaron sin luz al sonido vamos a ver si arreglan ese perfecto mientras vamos a entrar al templo para apreciarlo quiero que vean que chulada aquí se alimentan los alcalazos y más que ellos vienen sin cobrar nada Arturo Pérez Bocifista Coto Guillermo Pita Gustavo Martínez todos los tres nos vamos a comer las bienvenidas a nombre de la parroquia del señor con el señor hay muchísimas cosas más pueden pagar en este momento no solo si no no ¡Gracias! Fue lo que yo vi como un corto Le pegó a la cuchilla Y pues ya no pudo ser Ahorita alguien en la suba Ahorita ya le llamaron a A alguien Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente contigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Aquí seguimos disfrutando De las fiestas del refugio Entre familias y amigos Estudando en alguna esquina Y así nos despedimos de las fiestas del refugio, muy bonito ambiente familiar. Espero les haya gustado este video, saludos amigos, familia, nos vemos pronto. Gracias por ver el video.